Vos disfrutás de esta vida que tenés, o sea, sos un narcotraficante mexicano, dirigido por Norma, con Denzel Washington, junto con Valeria Bertuccelli, le estás rompiendo ahí con escenas por... En mi casa, me rompió la bola que era... O sea, sos un tipo de estos gustos, o sea... Yo soy un tipo que... Todo lo feliz que puede ser un tipo que vive en una sociedad y en un mundo como el de hoy. Yo soy todo lo feliz que puedo ser. Soy feliz cuando le manoteo el... Cuando... Cuando le manoteo el... Claro. Me enseñó a tu viejo. No puedo hacer esto. Me quiero ir a mi casa. No me interesa. ¿Qué más querés? ¿Para qué más? ¿Es una cuestión de dinero? Por eso no va a haber ningún problema. No, no, ya sé que tenés, pero... Tengo mucho más de lo que necesito. Pero mucho más. Qué... Qué bueno escucharte, ¿eh? Pero ni un pedo. Ni un pedo. Yo me pego dos duchas calientes por día. Yo te pincho...